A través de nuestro proyecto, a través del proyecto de CIUSA, a través del proyecto de nuestra oficina, la oficina urbana, poder encontrarnos con ustedes en un ámbito del trabajo, de la construcción y en un ámbito en donde además de mostrar el oficio, el emprendimiento, las capacidades profesionales del sector, poder también sumar un proyecto que apunta, como ustedes lo van a ver en este encuentro, a el futuro. En verdad, para nosotros como profesionales ha sido de gran magnitud, incluso emocional, poder encarar un proyecto de esta envergadura. Y Nueva Costa del Plata es, progresivamente, ya hace tres años que con todo el equipo de CIUSA, presente el ingeniero Fabiana Estrada, que ha dirigido gran parte del emprendimiento de esta compañía. También está Fabio Delmarco, que hizo su presente. Un ruido de ambiente bastante complejo hablar simultáneamente. Pero lo que me interesa plantear en el encuentro de hoy es el valor de este proyecto para Quilmes y Avellaneda. Sabiendo que ha sido un proyecto que ha sido muy comentado, muy tratado por los medios, muy difundido por la cantidad de gestiones que se han hecho en función de la importancia de este proyecto, me parece que un ámbito tan importante como este, quizás uno de los eventos más significativos que tenga la comunidad de Quilmes en su ámbito profesional y empresario, nosotros podremos tener un tiempo para contar nuestra experiencia y situar este proyecto inclusive en la dimensión de la escala que hemos abordado. El proyecto no es tan solo un proyecto de un barrio particularmente determinado en un sitio, en el cual podría hablarse de misiones tradicionales, como puede llegar a ser una operación inmobiliaria, sino que apunta inclusive a una envergadura mayor teniendo en cuenta la gestión y las obligaciones asumidas a lo largo de este tiempo. Y por eso nos parece muy importante aclarar el significado que va a tener este proyecto en su dimensión social inclusive. Hay una cantidad de temas que hoy todo el mundo dialoga, conoce, encara, sabe a través de muchos temas que se presentan en medios y a través de cantidad de abordajes profesionales y empresarios, que es la nueva dimensión de las ciudades. Y las ciudades hoy tienen una escala evidentemente trascendental con respecto a la vida en sociedad, la vida en comunidad, la cantidad de habitantes que habitan en ellas y la cantidad de nuevas perspectivas que comienzan a ocurrir a partir de esa nueva dimensión humana en esa dimensión urbana. Por otra parte cantidad de perspectivas que se abrían ante esta nueva dimensión hoy son reales y nosotros con solo observar la dimensión del área metropolitana de Buenos Aires con más de 15 millones de habitantes en su contexto general y las relaciones sociales que se dan en ellas comenzamos a entender la importancia de esa dimensión. Es por ello que el proyecto de Nueva Costa del Plata se encuadra dentro de estas perspectivas de nueva organización del territorio para conformar la importancia de esta cantidad enorme también de expectativas que se abre la ciudadanía cuando el crecimiento de las ciudades empieza a abordar el dilema de cómo transformar zonas industriales, zonas portuarias, zonas logísticas, zonas de servicios, cantidad de espacios que hasta ayer eran periferias fuera del ámbito central de una ciudad y hoy empiezan a encontrarse con él y por lo tanto a entender de qué modo y de qué forma poder producir esas transformaciones. El mundo, el mundo de las ciudades, las ciudades que pertenecen a este nuevo mundo entonces empieza a ser de este tipo de proyectos temas permanentes. Voy a dar una rápida semblanza y representación de un inventario de los temas que hoy similares son el proyecto Nueva Costa del Plata en el mundo. En Holanda, el conjunto de la operación central del puerto de Rotterdam está teniendo una transformación urbana validando la idea de cuarto central de Europa pero al mismo tiempo recalificando cantidad de áreas logísticas y ambientales complejas a partir de incluir temas urbanos de nueva calidad. En Helsinki, en Finlandia, país de alta calidad ambiental inclusive con respecto a todos sus parámetros urbanísticos, el encuadre de sus zonas logísticas también han incorporado en este momento proyectos de nueva extensión de ciudad tratando de equilibrar las operaciones industriales y de servicios portuarios hacia ella en relación también a condiciones urbanas que signifiquen nuevos parámetros de calidad. En Oslo, en Noruega, la ópera de Oslo, hoy con el valor y significado que significa instalar equipamientos urbanos de esa magnitud social, están situados en el puerto logístico, en un puerto de escala dentro de los mares del norte de Europa y que básicamente tienen en este significado de alta calidad arquitectónica inclusive un parámetro de nuevo valor en la estrategia urbana de su ciudad. Bilbao es quizás uno de los parámetros europeos más trascendentales de cambio ambiental teniendo en su ría, podríamos explicarlo así, como un riachuelo propio. Y en 10 años transformaron su ría en agua que hoy inclusive se puede pescar en ella o hacer canotaje. Es un lugar de encuentro, un lugar de reunión, un lugar de alto progreso ambiental, inclusive en sus experiencias de gestión y gobernabilidad de su territorio y de una zona industrial y portuaria en decadencia han transformado su ciudad en una referencia turística de Europa con más de 1.500.000 turistas al año. En Riga, Letonia, en uno de estos nuevos países producto de los desprendimientos de la Unión Soviética, como ven ustedes en las imágenes, una ciudad eminentemente industrial y portuaria sobre el Bártico, ustedes pueden ver ahí el concepto de nuevos museos, salas de conciertos, bibliotecas, centros comerciales incorporados a lo que significa la amenidad de una ciudad que comienza a construir sus relaciones y vínculos sociales así, equilibrando inclusive parámetros de criticidad ambiental, como suele ocurrir en todos los casos de incorporación de nueva urbanidad de estos sectores. París, siempre constituida como una imagen de alta urbanidad. fíjense que hace 15 años atrás tenía en propio borde del Sena y a la cercanía del propio centro un área de bodegas y depósitos ferroviarios de gran escala y gran dimensión, como se ve en la imagen superior que están viendo ustedes, y la transformaron claramente en el nuevo barrio de París, un barrio de estructura urbana moderna y de alta calidad en sus paseos públicos, en sus parques públicos, a borde mismo del río Sena, lo cual permitió inclusive incorporar en el otro lado de la ría la gran biblioteca de París, creando toda una zona, la río Gorge de París, en el sentido del concepto de extensión de la ciudad y crecimiento de calidad de vida. Hamburgo, Alemania, uno de los puertos más importantes de Europa, incorpora hábitat urbano dentro de sus estrategias de logística y servicio. Los puertos asiáticos también, en el caso de Japón, incorporando centros de convenciones, áreas de hotelería. Yoko Hama, en Japón, situación parecida, creando un puerto de última generación, un frente marítimo de uno de los arquitectos contemporáneos más importantes de Europa, inclusive, participando de la reconversión, como ustedes ven en las imágenes, de estos acontecimientos. En Corea se dio un caso muy particular, crearon un río interior, crearon, volvieron a hacer reaparecer un río entubado y lo transformaron en una ría capaz de darle amenidad y calidad de vida a su propio área central. Y también, sobre sus frentes marítimos, un emprendimiento para dos millones de habitantes, creando condiciones urbanas de gran extensión sobre su frente marítimo. Sydney, un ejemplo de calidad de vida, basado en la reconversión de zonas portuarias en áreas urbanas, transformando zonas logísticas en zonas de alta calidad de vida. Montreal, Canadá, también un caso similar, recreando condiciones de alta performance con respecto a lo que significa su nuevo centro urbano en África del Sur, situación singularmente parecida. En Latinoamérica, algunos casos paradigmáticos se encuentran en ciudades como Vayaquil, que ha reconstituido prácticamente su frente de ribera en un área importante y central de la ciudad. En Valparaíso, Chile, su centro principal marítimo se la puede ubicar en la misma escala de proyectos parecidos al anterior, creando un frente marítimo moderno de nueva escala urbana. Y también el proyecto de Río de Janeiro para las Olimpíadas se ubica en el frente marítimo, creando en esta relación ciudad-río-ciudamar las relaciones contemporáneas de la organización de los territorios ciudadanos. En la Argentina, quizás uno de los ejemplos más estratégicos y más importantes que se ha visto en los últimos años, casi una marca de ciudad de calidad, es Rosario, en donde prácticamente la extensión completa de su territorio costero, en el borde frente al Paraná, está siendo año a año y con una continuidad de gestión ya de hace más de 30 años desde el inicio de la democracia, está llevando una permanente tarea de reconstrucción de un proyecto urbano basado en las condiciones de calidad de vida sobre su frente de costas. Es por ello que esta visión global, esta visión internacional, esta visión estructural, inclusive de los temas que pasan hoy en el mundo, nos parece que también pueden ser vistos de ese mismo modo, en las mismas condiciones, en la misma escala, en la misma valoración en Avellaneda y Quisnes. Y este proyecto que toma por la calidad de su emprendimiento, paradigmas estructurales del espíritu de los tiempos, que es atravesar las condiciones de los suelos que de alguna manera fueron en determinado momento utilizados para otras condiciones en las áreas metropolitanas, en las lejanas zonas de las áreas centrales, cuando Buenos Aires era prácticamente, en cuanto a su ciudad central, el punto de encuentro de todo lo que ocurría de manera importante en el área. Y hoy estas zonas que estaban distantes comienzan a ser cercanas o incluso son incorporadas a la condición urbana principal de lo que es este área metropolitana. Por eso nos parece que de tal importancia que ante esta dimensión del territorio, de estos más de 15 millones de habitantes que tiene el área metropolitana, comience a ocurrir un punto de encuentro entre estas condiciones de enorme extensión territorial y proyectos urbanos de calidad. Proyectos urbanos que superen la visión de un barrio cerrado en particular, que superen la visión de una operación individualizada a partir de su calidad de edilicia solamente y supere estas posiciones que son obviamente correctas y bien vistas en la medida que tienen que ver siempre con estos emprendimientos, una iniciativa de calidad. Pero en este caso lo que estamos abordando es un proyecto de escala ciudad. Y esto es lo que siempre planteamos en nuestros proyectos cuando se dieron presentaciones públicas, presentaciones ante autoridades o posiciones que se dieron en las audiencias públicas. Posturas que tienen su principal correlato con la extensión de la ciudad del área metropolitana hacia el sur, en donde evidentemente el área central de Buenos Aires se ha manifestado en una nueva relación costera a través de sus proyectos más paradigmáticos, llegando hacia la boca con una reconversión en los últimos años estructural a partir de ver y observar el río en su costa de otra manera y transformarlo en un espacio público que dio razón para ser un centro turístico fundamental de la ciudad de Buenos Aires y hacia allí, hacia la zona sur, llegar hacia la zona portuaria, al doxud, la zona en donde se da un área fundamental de encuentro de la producción industrial desde siempre que es el área portuaria sur de Buenos Aires ciudad y Buenos Aires provincia. ¡Gracias!